Por su parte, el MAS asegura que la demanda marítima no es un tema cerrado, propone un debate abierto y de acuerdo nacional. En medio de la pandemia llega la conmemoración del 23 de marzo, Día del Mar. Los actos protocolares se retoman con las medidas necesarias de bioseguridad. En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El resultado, que se dio a conocer en 2018, no fue favorable para el país. La Corte Internacional, con sede en la ciudad holandesa, determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia que este país tenga una salida soberana al mar. El partido de gobierno asegura que no se trata de un tema cerrado, pero que es necesario concretar una política internacional. No es un caso cerrado, pues ese fallo no ha sido ni chicha ni limonada, simplemente no han tratado de conflictuar en el mundo. Porque si este fallo salía a favor de Bolivia, ahorita México estaría demandando a la mitad del territorio de Estados Unidos para que se lo devuelvan. Los argentinos estarían demandando de las Malvinas. Yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional, ¿qué acciones se toman? La decisión de la Haya es inapelable. Sin embargo, la Corte instó a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar el diálogo. La oposición acusa al movimiento socialismo de haber usado políticamente la demanda marítima con resultados lamentables. Y al momento se cuestiona que no se haya hecho nada. Al que hay que pedirle cuentas sobre esto es al señor Evo Morales y a todo su gabinete, ¿no es cierto? Porque ellos han sido los que han perdido toda oportunidad. Carlos Mesa también era vocero marítimo, ¿también tiene responsabilidad en él? Una cosa es ser vocero y otra cosa es la defensa legal. Creemos que la defensa legal es la que tiene la culpabilidad y, por supuesto, el manejo político que se ha tenido con el tema del mar. Nos vamos con nuestra unidad móvil hasta Plaza Baroa. Esther Mamán y te escuchamos. Adelante. ¿Cómo están amigos de todo el país? Buenas noches. Queremos escuchar al ministro de Defensa Edmundo Novillo tras este acto de traslado de los restos de Eduardo Avaroa. Es un mensaje, es una luz que encumbra fundamentalmente esa lucha inclaudicable, esa lucha que jamás los bolivianos nos vamos a abandonar. Es una lucha por la consecuencia, por la perseverancia y, además, porque tenemos la razón histórica, es que más tarde que temprano las costas del Pacífico volverán a ser nuestras. El litoral se encuentra cautivo, sí, pero estamos seguros que los bolivianos vamos a volver a nuestro océano Pacífico a través de nuestro litoral con una salida soberana. Ministro, por favor, ¿qué actos se van a realizar mañana? Mañana está previsto las ofrendas florales desde las seis de la mañana por las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades nacionales, autoridades departamentales, municipales, asimismo también el acompañamiento de las Fuerzas Armadas que estarán presentes en este acto solemne. Y en lo central escucharemos las palabras de circunstancia, de homenaje a don Eduardo Avaroa y de homenaje también a este gran hecho histórico del 23 de marzo y el homenaje y el mensaje para todos los bolivianos en la línea de que los bolivianos jamás claudicaremos nuestra lucha por una salida soberana hacia la elección del Pacífico. Ahí están entonces las palabras del ministro de Defensa Edmundo Noviño en este acto que se realizó en la Plaza Baroa, en la ciudad de Sopocachi. Como hemos escuchado, el anhelo boliviano se mantiene de retorno al Pacífico. Con este informe vuelvo a Estudios Centrales.